Ya se hacen las nueve lunas, canciones al viento quisiera cantar Ya se hacen las nueve lunas, canciones al viento quisiera cantar Linda la sombra de mi algarrobal Morenita de mi sangre, a mí y a la tierra te parecerás Dulce semilla, te madurará Ya se hacen las nueve lunas, canciones al viento vamos a cantar Quien siembra estrellas, debe cosechar Changuito cuando me nombre, seremos dos coplas en mi algarrobal Seremos dos coplas en mi algarrobal Una lluvia guitarrera sobre mi morena se puso a cantar Siembra y destino, después esperar Sobre sus ojos la lluvia regaba esperanzas en mi soledad Dulce semilla, te madurará Changuito cuando me nombre, seremos dos coplas en mi algarrobal 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 S место, Bchemara scored